Bienvenidos a Diálogo de Impacto, ya estamos listos nosotros con el tema. Obviamente ya todos esperábamos normalización en el Congreso Nacional. Sí han iniciado sesiones, pero no se han entrado a votación temas de interés nacional. Y esto mantiene preocupados, porque como todos sabemos, está pendiente la ratificación de los nombramientos o nueva elección para el Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Pero si recordamos, la Comisión Permanente anunció postulaciones para los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas justamente el año pasado. Esto se anunció que del 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre del 2023 se recibirían postulantes. Pero resulta de que ahora anunciaron que ampliaron el plazo del 4 al 9 de febrero para autopostularse. Eso de entender de que todavía no hay suficientes negociaciones y que los partidos políticos necesitan meter en este proceso a las personas que son idóneas para ellos. El Partido Nacional públicamente ha dicho que está listo para elegir los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, no se anuncian los vicios, no vemos luces, como decimos nosotros, para que esto se dé. Si el Partido Libre y el Partido Nacional se ponen de acuerdo, tienen 94 votos y pueden hacer lo que quieran en el Congreso Nacional. El resto de partidos serán historia. Pero ¿por qué los diputados no eligen las autoridades del Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia? Porque, aclaro, ¿verdad? En el caso del Ministerio Público y de la Unidad de Política Limpia, estos han sido nombrados interinamente. Y entonces requieren, requieren que esos nombramientos sean, ya sea ratificados o se haga una nueva elección para que quede ya en firme. Ya está aquí con nosotros la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Diputados del oficialismo han señalado que ya ha surgido humo blanco en cuanto al tema de consensos para escoger a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y que en los próximos días se podría convocar a sesión para realizar dichos nombramientos, donde el Partido Libre podría tener como candidato al actual fiscal adjunto interino. El censo ya está listo, ya está firmado, ya están de acuerdo los tres partidos políticos. Es que, mire, cuando hay tres magistrados no hay mayor problema porque toma uno el Partido Liberal, otro el Partido Nacional y otro el Partido de Gobierno, que es libre. Podría cambiar, no sabemos si puede haber movimiento, no del fiscal general, pero existe la posibilidad de que el fiscal adjunto pase a ser magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Los puertos están listos y después de esta semana que pase, este periodo se elegiría la siguiente semana. O sea que pronto habrá nuevo Tribunal Superior de Cuentas. Ante esto, miembros de la oposición comentan que esto nuevamente es una jugada de parte del Partido Libre para incluir a autopostulantes afines al partido, ya que aumentaron el tiempo de recepción de documentos y que a la fecha el Partido Nacional ha estado listo desde tiempo atrás para estos nombramientos. Resulta que salieron dando más bien un espacio de una semana aproximadamente para que otras personas puedan llevar los documentos a la Secretaría y darle la oportunidad a alguien. ¿Esto qué significa? Que Libre nunca estuvo listo, que Libre nunca estuvo ya las personas definidas que iban para estos cargos o por lo menos para el cargo del Tribunal Superior de Cuentas que es el que dieron la ampliación. Bueno, nosotros como bancada del Partido Nacional lo que podemos decirles es que estamos listos, estamos esperando que los oficialistas, los que dirigen el Congreso nos llamen. Pese a que ya existen los consensos en el Congreso Nacional para este tema, analistas comentan que esto no debe ser motivo para que exista tinte político, ya que se debe escoger a las personas idóneas por capacidad en estos cargos y se debe dejar atrás las imposiciones por parte del gobierno. Que sea conforme a capacidad, meritocracia y que al final salgan electos los tres magistrados que evidentemente van a tener color político porque así lo han diseñado en el tripartidismo, por lo menos que puedan ser personas capaces de mejorar la rendición de cuentas en Honduras y la investigación administrativa. Que el proceso se haga transparente, se haga por meritocracia, que el tinte político que es inevitable borrar por lo menos no sea la prioridad y animar a los funcionarios. Mire, este es un proceso largo, desgastante, donde se le investiga a la familia, el patrimonio, su vida. Con una agenda que se podría conocer la próxima semana, en donde se definirán estos nombramientos, se deberá esperar finalice el plazo de recepción de documentos y que el presidente Luis Redondo convoque a sesión ordinaria con este tema en agenda. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Bueno, esperamos que estas declaraciones no sean alerones de tontos que nos han venido dando durante mucho tiempo, porque se habla de que están en consenso, que están en diálogo, que llegan a consenso, pero no lo vemos en la realidad. O sea, bastante tiempo estuvo el Congreso Nacional, casi cuatro meses, cuatro meses. Que no sesionaba. Y al final esto ha generado muchas críticas, muchas críticas a todos los diputados en general. Yo creo que la pregunta que nos hacemos, ¿están conscientes los diputados de lo que está pasando y de cómo lo percibe realmente la población hondureña? Le doy la bienvenida a la diputada María Antonieta Mejía. Muchísimas gracias, diputada. Gracias por estar con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias. Y feliz año, no la habíamos tenido desde el año pasado. Saludos cordiales al pueblo hondureño, gracias siempre por la invitación. Feliz año, deseo que este año sea próspero y bendecido para usted, su vida y su familia. Al pueblo hondureño, agradecerle siempre por estar en sintonía. Y bueno, la pregunta que usted se hacía, ¿estamos conscientes los diputados, por todo lo que ha sucedido en estos dos largos años? Larguísimo, le digo yo, porque ha sido más improductivo que productivo. Y sí, si estamos conscientes, por lo menos la bancada del Partido Nacional está consciente y por eso levanta la voz. Por eso pasamos señalando y criticando de los que ayer eran oposición y que miraban de los errores que se cometían y que hoy que están en el oficialismo, que vieron en el espejo el pasado y no pueden asumir el presente y mucho menos el futuro, pues sí preocupa. Me preocupa porque la falta de liderazgo, la falta de coordinación, la falta de comunicación, los atropellos a los derechos fundamentales de los ciudadanos y también de los parlamentarios se da en este gobierno de la refundación y eso es preocupante, pues, porque no hay un respeto a la persona humana, no hay un respeto a la dignidad, no hay respeto a las mujeres, no hay respeto al trabajo, no hay respeto en absolutamente nada en este gobierno de la refundación. Hemos perdido absolutamente todo. Ahora bien, se habla de que ya hay consensos. ¿Hay o no consensos, diputada? Sí, mire, el año pasado entablamos una mesa del diálogo donde estuvieron actores principales como el Partido Libre, el compañero Luis Redondo, los compañeros del Partido Liberal y nosotros como bancada del Partido Nacional. Hay que dejarlo claro, el Partido Salvador de Honduras no participó, se le invitó, sí, pero él dijo que en este momento no iba a participar en la mesa del diálogo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues ahí, pues, pusimos en el pleno temas de trascendencia, por ejemplo, qué pedía el Partido Nacional y qué sigue pidiendo el Partido Nacional. No impunidad, como ellos dicen en su narrativa, que cada día que pasa se les está cayendo. Por ejemplo, nosotros pedimos que se respete la Constitución de la República, el Estado de Derecho. ¿En qué sentido, diputada? Que el tema de las autoridades de segundo grado, que son competencias del pleno, eso incluye Ministerio Público, Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Superior de Cuenta, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas, se escojan con mayoría calificada, como lo estapula la ley, y no como ellos quisieron hacer y como lo hicieron con el fiscal interino y el fiscal adjunto, que es con nueve diputados, que se instalaron e instalaron al fiscal de turno. ¿Por qué digo fiscal de turno? Porque ellos en su momento, antes de la negociación, lo dijeron a gritos y a voces, pero no creíamos nosotros que iban a comer una ilegalidad más, una caballada como esto, como yo lo acabo de decir. ¿Lo sorprendieron a ustedes realmente la comisión ilegal permanente? Sí, nos sorprendió. ¿Que se podían tomar esas atribuciones? Sí, totalmente. No pensábamos que ellos iban a interpretar y utilizar la ley a conveniencia del gobierno de turno. Y eso fue lo que sucedió. La interpretación que hace Luis Redondo para temas que le convienen al oficialismo, pues siempre va en favor y en detrimento de la ley. Y eso pues preocupa porque al final, entonces, cada quien tiene derecho de interpretar la ley como mejor le corresponda y como mejor le favorezca. Yo creería que no, hay que ser objetivo en el tema de la implementación de la ley. Y en este caso particularmente lo dice. 86 votos que requiere que sea mayoría calificada para elegir estas autoridades. Pero estamos conscientes también, diputada, del hecho de que, si bien es cierto, la comisión permanente dentro de sus atribuciones está nombrar los interinatos, pero eso tiene que ser ratificado en el pleno para que queden firmes. Sí, vamos a ver, hay dos situaciones, porque ellos orillaron, ellos orillaron a esperar el tiempo, mataron el tiempo, nos sumergieron en una parálisis legislativa durante los meses antes del 31 de octubre que vencía el periodo ordinario. Y se le decía a los compañeros de Libre que no pararan las sesiones ordinarias y que de forma alterna se llevara un diálogo para poder lograr el consenso requerido para buscar esos votos que necesitaban para la elección del fiscal. Ellos dijeron que iban a irse hasta fuera del margen de la ley si era necesario. Y lo hicieron. Porque la comisión permanente, si bien es cierto, dentro de las funciones que dice la Constitución de la República, pero habla de una vacancia absoluta. Y la ley orgánica del Ministerio Público y de todas las instituciones dice qué va a pasar si no está la autoridad, no puede quedar acéfalo. Por ende, las instituciones no se paran. ¿Por qué? Porque tienen un plan B y el plan B es la ley orgánica de cada uno de ellos. Y en el caso particular el Ministerio Público no estaba acéfalo. Tenía una figura que era el adjunto que tomaba el rol y como lo dice la ley orgánica del Congreso Nacional en el artículo 80, que hasta que los parlamentarios se pongan de acuerdo para la elección quedarán en sus puestos las autoridades que actualmente están. Mire, eso estaba en política limpia. Política limpia vacó en mayo del año pasado. Eso está en el Tribunal de Justicia Electoral, que varios de sus miembros están ahora como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, igual del Tribunal Superior de Cuenta. Y no había vacancia absoluta. Pero ahora bien, ¿por qué ustedes no presionaron antes, en el momento? Por ejemplo. Nosotros hemos ido presionando siempre, nosotros presionamos. Lo que tiene que entender el pueblo hondureño, Emma, es que nosotros solo somos 43 diputados. El pueblo hondureño demandó de seis partidos políticos ahí representados y que uno era oficialista, que es el Partido Libre, en alianza con el PASEACH. Pero todos somos oposición a excepción del Partido Libre. El detalle es que aquí creen que solo el Partido Nacional tiene que ser oposición. Tienen el Partido Liberal, que no los manda a hacer gobierno, los manda a hacer oposición. Tienen al Partido Salvador de Honduras, que si bien es cierto, se fueron a alianza, pero ellos no ganaron. Quien ganó fue el Partido Libre. Y ellos son oposición. Y entonces la postura que tienen que hacer es defenderla. Así como prometieron y se juramentaron. Quisieron prometer cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces hay que respetarla y cumplirla. Tal cual. Pero no podemos hacer ni contubernio ni comparsa con el Partido Libre cuando se le aceran los intereses del pueblo hondureño. Y eso es lo que realmente pasa. Que creen que el Partido Nacional recae toda la responsabilidad de la oposición y no es así. Pero al final es porque el Partido Nacional es el único que se ha mantenido firme en sus posiciones. Sí, pero el Partido Liberal también. En el Congreso Nacional es de votaciones. En el Congreso Nacional no es... Pero tampoco significa que no es que no van a llegar a acuerdo, ¿verdad? Porque una cosa es llegar a acuerdo y otra cosa es plegarse como es y ser partido bisagra. ¿El Partido Nacional no está dispuesto a ser bisagra? No, no, en absoluto. Ni tiene ni tinte ni víspera para hacerlo. O sea, el Partido Nacional está muy robusto. Tiene su militancia. Es más, si usted va y mire y hace el análisis de los 44 diputados, un disidente. Y ese disidente crea lo que es más nacionalista que cualquier otro. ¿Por qué? Porque ha tomado decisiones, si bien es cierto, a veces conveniencia de él, pero también se ha plegado a las decisiones de partido, aunque ya no sea de partido. Pero, hay que decirlo, el Partido Nacional y la bancada siguen más unidas que nunca, graníticamente unidas. Aunque los rumores son que por aquí ellas se están dividiendo, que van a... No, mire, en la bancada tenemos distintas maneras de pensar. ¿Ha intentado el Partido Libertad y Refundación dividir la bancada nacionalista? Sí, y lo hace todos los días, creando suspicacias y sañas, sí. Y no sabe más que la comunicación en la bancada a los niveles internos es muy fluida. Y tienen una capacidad de disentir y una altura para debatir, pero también tienen altura para aceptar los resultados en temas democráticos. En la bancada sufre bastante. Así que no hay manera de cómo dividir la bancada. ¿Les han ofrecido canogías, beneficios? Sí, nos han ofrecido. ¿Tilintilín, como dicen? Les han ofrecido el subsidio del bonito, el bonito del pescado, el de Navidad, y hasta donde yo sé y hasta donde mi criterio sabe, que nadie lo ha agarrado. Lo han agarrado otros partidos políticos, pero la bancada del Partido Nacional, hasta ahorita no conozco de alguien que lo haya agarrado, a no ser que lo tenga bien guardado. Pero de lo contrario, ahí en la bancada hemos tomado decisiones en cuanto a ese tipo de temas. Tomamos el subsidio, no lo tomamos, y en ese sentido, pues hemos dicho. El pueblo hondureño nos mandó a legislar. Lo conveniente es que si eso fue una mancha y que nos pasó factura, no hacerlo en este periodo. Por lo menos en lo que respecta a nosotros en la bancada del Partido Nacional, deseamos que las cosas se hagan conforme a derecho, y conforme a ley. Sí. Ahora bien, se habla de estos consensos. ¿Sí hay diálogos? ¿Hay consenso, podemos decir? Para esta semana podría someterse al pleno del Congreso Nacional, diputada, ya la elección de los magistrados. Sí, hay consenso. Sí, hay consenso. Pero mire, aquí pasa una... Con asombra vemos cómo el Congreso Nacional amplió ahorita el periodo cuando ya se había cerrado ese periodo de presentación de candidatos y postulantes. Eso fue en el año pasado, en noviembre, porque los magistrados actuales del Tribunal Superior de Cuentas vacaban de sus puestos el 8. Dicho sea de paso, se mantienen con el artículo 80 de la ley orgánica en sus puestos. Hasta que el pleno no pueda tener esa capacidad de elegirlos, pues van a seguir amparados en el artículo 80. Y en el caso particular, el Partido Nacional y el Partido Liberal, y creería yo que también el Partido Libre, ya tenían sus candidatos, porque se formó una comisión especial para que se conociera de las hojas de vida. De los 40 y pico que llegaron, 20 pasaron. Entonces, esa comisión especial evaluó la meritocracia, las habilidades y la competencia. Ya cuando pasa la lista final al Congreso Nacional, es cuando se vuelve político, porque lo que estamos ahí representados es político. Entonces, ya no vamos a evaluar ni meritocracia, ni habilidades, ni competencia, porque eso ya está evaluado. La comisión ya se encargó de eso. Entonces, ahora toca político. ¿Qué es lo que miran los políticos? Su afiliación política, o por lo menos su ideología política, que vaya de acuerdo con el partido que le va, y de todo. Entonces, no podemos mentirle al pueblo hondureño que vamos a buscar la que sea apolítico. Sería un sueño anhelado para fortalecer las instituciones. No obstante, usted sabe que mientras dependa del Congreso Nacional elegir estas autoridades, va a ser político. Y en el caso del Partido Nacional, nosotros ya hicimos nuestro ejercicio interno democrático. Ya conocimos de los 8 o 9 candidatos que estaban ahí. Los escuchamos con atención. Cada quien dio su punto de vista, como una entrevista personalizada con todos los diputados. Y al final se tomó por votación, mire, democráticamente. Y así ganó un compañero, que es el que vamos a postular con la elección. Eso lo estamos haciendo en legalidad y debida forma. Lo que miramos con asombro es que el Congreso Nacional haya ampliado las postulaciones o las autopostulaciones por un periodo de 5 días más. Durante esta semana están abiertas las autopostulaciones para los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Retrasa la elección que ya teníamos. Y yo le miro dos connotaciones. La primera es que la formalidad del Partido Libre no se les da. Más bien se ríen de los candidatos. ¿Por qué? Porque ellos se postularon en tiempo y forma. Corrieron a sacar toda su documentación y la presentaron. Entonces, y después vienen a decir, un mes después, de que van a abrir los plazos. Entonces, creo que es una burla para los candidatos y los postulados. Por un lado. Por el otro, creo que quieren favorecer a un interino que no va a ser favorecido con los nombramientos y quieren hacerle ese favor político. Que más allá de fortalecer la institucionalidad, el Tribunal Superior de Cuentas la va a debilitar porque va a mandar a alguien que ya responde ilegalidades. Y eso pasa por el interino que está de fiscal adjunto, que creería yo que para él están ayudando y por eso abrieron. O sea, que Cabañas pasaría al Tribunal Superior de Cuentas. No, Morazán. Morazán. Morazán, Morazán. Morazán tendría que pasar al Tribunal. Creería yo que por eso abrieron el espacio porque ya estaba cerrado, ya las hojas de vida ya estaban, ya estaban electos por cada uno de los partidos y que solo era de juramentarlos. Porque recuerde usted, cuando estaba la comisión ilegal impermanente, pasaban amenazando. Más que mañana vamos a elegir, más que mañana vamos a elegir estos candidatos. Y si ya tenían de la nómina, entonces, ¿por qué ahorita vienen a abrir el espacio para seguir recibiendo currículos cuando ya se saben con dónde ya se ha ido? Pero ahora bien, ¿tendría que renunciar el adjunto? Es que no tendría ni que renunciar porque nuestra postula está ilegalmente ahí. Es que realmente han hecho una sopa de ilegalidades que ya ni se sabe cómo van a arreglar esos baches que han hecho en el caso particular la Comisión Permanente Ilegal, que nombró de forma ilegal con nueve votos, sabiendo que requería 86. Entonces, son nebulosas que quedan en el ambiente, que realmente cuando se toque pasar factura y el Ministerio Público también haga lo que le corresponde, que es velar porque se respete la Constitución, ahí veremos cómo le pasa factura a los interinos. Sí. O sea, ¿ustedes no contaban con esta ampliación del presupuesto? ¿No fue consultado ni fue dialogado dentro de la mesa de diálogo? No, esa es... no, no, no fue. Nosotros ya estábamos listos, de hecho participamos de la tercera de legislatura, porque dentro de los acuerdos quedó que íbamos a escoger en la siguiente sesión ya las autoridades para finalizar ese tema y fortalecer las instituciones que en la actualidad están de forma interina con el artículo 80, ¿verdad? Están en sus puestos ahí y créame que estas instituciones en este momento no toman decisiones porque ya están más bien de salida las autoridades y están esperando más bien únicamente que el Congreso Nacional mande las nuevas autoridades. Entonces, no había consenso en esa prolongación de tiempo para los autopostulados. Eso fue un as que se sacó bajo la manga del Partido Libre precisamente para favorecer el tema del interino. Ahora bien, los consensos para el Ministerio Público, el Partido Libre asegura de que se retrasó por el hecho de que el Partido Nacional quería el director de fiscales, pero este no tiene rango constitucional y querían una reforma porque no querían a alguien que dependiera del fiscal general. ¿Cómo quedó la negociación y la repartición en el caso del Ministerio Público, diputado? Mire, la narrativa del Partido Libre es echarle la culpa al Partido Nacional, pero ellos no dicen la verdad, ellos hablan de mentir. Mire, la verdad es que ahí cuando estábamos eligiendo el tema de los fiscales y no lograban los acuerdos, primero se nos dijo que escogiéramos el fiscal, el Partido Nacional y el Partido Liberal, tal como lo propusieron en la Corte Suprema de Justicia, porque ambos, la matemática, suman 93 votos. Entonces, significa que el Partido Nacional con el Partido Liberal, por el Partido Libre, perfectamente pudieron haber escogido... Es cierto, porque tienen prácticamente 94 votos. Tanto la Corte como el Partido... Exactamente, porque yo lo decía en un inicio, o sea, si el Partido Libre y el Partido Nacional llegan a un acuerdo, el resto de partidos son historia, porque tienen 94 votos seguritos. No, 95 va por... Sí, 95 por Redondo, porque Redondo suma ahora al Partido Libertad y Refundación. Entonces, ¿pero qué pasó? Bueno, entonces nosotros dijimos que no. Definitivamente no podíamos dejar afuera al Partido Liberal ni al Partido Salvador de Honduras. Lo que hicimos incorporar, como lo incorporamos en la Corte Suprema de Justicia, porque esa fue, primero, la primicia de que nos habían dado. Claro, vámonos, el bipartidismo nada más que ya no sería con el Partido Liberal, sino que con el Partido Libre. Lo mismo pasó con el fiscal, con el Ministerio Público. En este caso, el Partido Salvador de Honduras nos pidió a nosotros el apoyo para la moción que ellos querían presentar, porque querían poner a Cabañas y podían quedar a Mendares. Y en ese sentido, se habló con los liberales y tuvieron a ver darle la venia a Cabañas y darle la venia a Mendares. Uno de fiscal y uno de adjunto. Ahí nosotros estábamos más cerca de lograr los votos de la mayoría calificada que quizás el Partido Libre, porque ellos querían a Joel Zelaya y dejaban el adjunto para que lo pusiera cualquiera de los dos partidos. Y en el caso particular, usted vio la pugna que se hizo y dijeron que lo iban a hacer de forma mañada y es lo que se tiene al día de hoy, de forma mañada, con nueve, con una comisión permanente ilegal. Ahí no estuvimos de acuerdo. No estábamos de acuerdo que fuera Joel a la cabeza, porque obviamente sabemos que la meritocracia todos lo tienen. Lo que pasa es que la afiliación política, él tiene más arraigo y se ha prestado. Y hoy lo confirmamos. Con la elección que hizo la Comisión Permanente ilegal, confirmamos que ellos van a responder a la familia Zelaya sí o sí. No hay una objetividad en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque como abogados, saben ustedes que dentro del pleno se escogió con nueve y no podía ser así. Pero como aquí, como le digo yo, hay abogados buenos y abogados malos. Y hay abogados convencieros también. ¿Esperaban ustedes este doble juego del Partido Liberal en toda esta negociación? No. Esto lo vamos a ver después de pausa. Ya tenemos varios mensajes, así que vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito al 31-825600, pero al volver de la pausa. No nos cambien que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Y escucha muy bien, Visa Ficosa te presenta Dinosauros Recargados. Vive la aventura jurásica en escala real, compra tus entradas en Smart Ticket y recibe 20% de descuento al pagar con tus tarjetas Ficosa. Disfrútalo de lunes a domingo en Expocentro San Pedro Sula. Continuamos aquí en Diálogo de Impacto. Esperaban los nacionalistas, justamente tenemos a la diputada María Antonieta Mejía que nos ha hecho muchas revelaciones. Sí dice que hay consensos, pero que libre nuevamente les hizo otra jugada y amplió el término para autopostulantes durante esta semana para magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y os dice que nosotros ya estamos listos. Habían acuerdos, pero nuevamente esto viene a retrasar. O sea que la elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas no va a ser esta semana por el hecho de que termina el 9 de febrero, este 9 de febrero, las autopostulaciones. Yo le consultaba a ella. ¿Fueron sorprendidos ustedes también por el Partido Liberal? Porque ustedes impulsaron al Partido Liberal. Porque si ustedes hubieran llegado a un acuerdo desde un inicio con el Partido Libre, ya todo estaría resuelto. ¿Esperaban ustedes este plegamiento del Partido Liberal que un día decía para un lado y otro día decía para otro? No, no lo esperábamos. Realmente creíamos que eran también firmes en sus convicciones y que el toma de decisiones eran de una sola línea, como lo es el Partido Nacional. Pero lamentablemente estas decisiones pasan por el liderazgo de los jefes de bancada. En ese sentido, no contar con todos los votos de su bancada le pone a usted a la luz de que los liderazgos no es como parece. En el caso particular, el Partido Liberal, ustedes lo han visto, no es necesario que el Partido Nacional se los cuente o que yo les diga si lo han visto en sus acciones. Hoy dicen una cosa, mañana hacen otra. Pero no son todos. Hay buenos liberales convencidos de que las cosas deben de hacerse apegado a ley y siguen peleando las batallas al lado de la oposición. Que ellos sí saben que son oposición, que el pueblo hondureño los mandó a hacer oposición y han hecho una oposición constructiva. No podemos desconocer que sí hay algunos liberales que han sido férreos en la toma de decisiones y no han cambiado. Hay otros que sí, que definitivamente hoy dicen una cosa y mañana hacen otras cosas, pero entendemos que primero son sus intereses y luego los intereses de partido y por último los intereses de país, pero que sea el pueblo hondureño quien juzgue en la próxima contienda electoral. Pero yo quería hacerle un apartado también porque yo le decía que otras cosas el Partido Libre no cuenta. El Partido Libre también nos propuso a nosotros una junta interventora para escoger el fiscal general y el adjunto. Cuando nosotros nos opusimos férreamente, ¿sabe por qué? Porque criticaron tanto cómo se eligió el fiscal anterior y una junta interventora no lo contempla la Constitución. Era fácil hacerlo. Los políticos podríamos haberlo hecho. ¿Por qué? Porque ahí nos hubiésemos beneficiado todas las corrientes. El Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional. Hubiéramos hecho una interventora de cuatro o cinco personas y mira, estuviéramos hoy por hoy sin este pleito de buscar los consensos. Pero no, no quisimos aceptar porque hemos dicho franca y abiertamente queremos hacer las cosas diferentes, queremos hacer esa oferta para el electado, pero queremos ser coherentes, que nuestras acciones vayan apegadas con lo que nosotros pensamos y decimos. Y en este sentido dijimos que la junta interventora no está contemplada ley, era al margen de la ley y que no íbamos a permitir ese tipo de acciones. Lo que nos mirábamos venir es lo que usted dijo. La comisión ilegal, bajo la interpretación muy fuera de orden, pues lo hizo y lo tomó con nueve diputados. Y eso es lo que hoy nos tiene, de alguna u otra manera, bastante divididos. Pero ¿sí cree que en el mes de febrero se pueda solventar esto? Lo del fiscal, no creo, no sé, todavía sea la voluntad del oficialismo, porque ellos no lo han dicho, nosotros no llevamos prisa, porque tienen a Joel sentado con nueve diputados. Pero hay una presión, la presión de la sociedad civil, de la comunidad internacional, que no la ceren la poca institucionalidad que le queda al Ministerio Público y que se escojan como lo debe ser, porque saben que el interino no existe y que está de forma ilegal y que todas las actuaciones que tenga el actual fiscal interino tiene vicios de nulidad, porque desde el momento es que está sentado con una forma incorrecta, legalmente. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito el 3182-5600 que vamos a dar lectura. Dice, los únicos culpables de que libre esté en el gobierno y estemos en riesgo de tener una dictadura socialista son los cachurecos por haber apoyado a la narcodictadura de Jó. Los culpables que los cachurecos vuelvan al poder serán libres porque han puesto sobre la agenda nacional su agenda partidaria. Por señores del Partido Liberal, dejen de ser bisagras. Ahora que libre y únanse para ganar en las próximas elecciones y sacarnos de la oscuridad en que nos tienen los cachurecos, los liebres y que conste, no soy liberal, Francisco Maldonado desde Choloma. Es lo que nos dice Francisco Maldonado. Vamos con la siguiente. Dice, buenos días, muchas bendiciones. Todo el país sabe el problema que está sucediendo con todas las manadas que están encuevados en el Congreso Nacional. La Sisi no vendrá al país porque están asustados por la lista Engel, me imagino que es, y que viene de la IUSA. En nuestro país no hay leyes porque ni ellos mismos las respetan. Viene un avión Hércules para llevarse a toda la mayoría del Congreso Nacional y del gobierno. Preparen maletas para Nueva York. Solo mentiras hablan todos los diputados en radio y televisión. Nos dice este otro televidente. Recordemos que a los cachurecos no les conviene un verdadero cambio ya que si los investigan se quedarán con menos de la mitad del partido. Dice este televidente. Vamos con el siguiente. Dice, buen día, feliz año, diálogo de impacto. Enma creo que no había escrito en este nuevo año. El pueblo lo tiene claro. Los que se robaron todo en su administración y muchos extraditados a la mayor vergüenza, un expresidente a punto de ser juzgado, no tienen catadura moral para venir a decirnos que son la solución para los problemas del país. Se viene un tsunami para el Partido Nacional después del juicio de Hope. No lo digo yo. Lo dice la Corte Sur de Nueva York. Saludos, Luis Guzmán. Y era lo que yo le comentaba, que muchas personas... Vamos a quedarnos ahí para después leer los otros. Muchas personas, y especialmente el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal, el Partido PCH, todos, están como sopilotes, ¿verdad? Vamos a ser popular, de lo que ocurre en Nueva York, porque están apostando a que el Partido Nacional va a quedar totalmente aniquilado después del juicio de Juan Orlando. ¿Qué dice usted, diputada, antes? No, totalmente falso. Mire, el partido está... ¿No va a afectar realmente el juicio de Juan Orlando en lo que es la estructura partidaria del Partido Nacional? No, no, no. ¿La estructura del Partido Nacional? En absoluto. Estoy consciente, y estoy también del lado de muchos televidentes donde dice, pues, qué pesar por el país, ¿no? Porque daña la imagen del país, es una realidad. Pero las actuaciones que hizo el presidente no lo hizo en calidad de presidente, lo hizo a título personal, porque no estamos juzgando todos los nacionalistas, no está la institución partidaria. Lo que está es Juan Orlando Hernando como persona, haciéndole frente a sus acciones que cometió al margen de la ley y que está allá para demostrar ya sea su inocencia o su culpabilidad. Está llevando un juicio como cualquier otro ciudadano que tiene cuentas pendientes con la ley. Entonces, el Partido Nacional, créame que no le afecta, ¿verdad? Porque hay buenos nacionalistas, hombres y mujeres. Como dijo hoy un televidente, vas a acudir, vas a acudir. Con cinco personas que se quede el Partido Nacional. Sean buenas, créame que vamos a levantar nuevamente el Partido Nacional. Porque no es un partido bisagra, no es un partido convenenciero, es un partido que tiene firmes sus convicciones, tiene una doctrina, tiene estatutos que van pegados a la familia, a la sociedad, al libre mercado, a la libre empresa, al libre pensamiento. Creo que el partido, con tres, cuatro, cinco personas que se queden, que sean buenas, que sean convencidas de que vamos a levantar el Partido Nacional. Allá en el juicio le esperan dos escenarios, o es inocente o es culpable. Y ya lleva dos años allá recluido. Y no le ha pasado nada al Partido Nacional, al contrario, el Partido Nacional sigue subiendo. Imagínese que tenemos varios candidatos que van a elecciones internas. Si fuera un partido destruido, nadie quisiera militar en ese partido, todo el mundo estuviera saltando, como muchos del Partido Libre están saltando. ¿Cuántos candidatos tienen ahorita? ¿Cuántos precandidatos o aspirantes? Hay como alrededor de cinco o seis candidatos. ¿Cinco o seis candidatos tienen ahorita? Sí, que vamos a internas. O sea, de ese cuento usted que todavía seguimos... O sea, está Papel a Orden, Jorge Zelaya, Rodolfo Zelaya, estaba Wilfredo Cerrato, no sé cómo se llama el del monarca, que viene. Entonces, tenemos bastante gente que quiere activar. ¿Tomás Zambrano no se ha considerado? Tenemos al doctor Carlos, tenemos varios. No conozco de alguna aspiración que él tenga, pero consideramos que es un buen candidato para, si no en las presentes, en las futuras. Está haciendo bien su desarrollo de carrera política y es un potencial... Sí, porque lo veo bastante activo en redes y vemos que está haciendo bastantes visitas a nivel nacional. Sí, porque recuerde que es la imagen del partido, la bancada del Partido Nacional ha sido la imagen que ha andado recorriendo a nivel nacional. Sí, porque con la salida de Chávez, prácticamente el líder visible así, dentro de la estructura que ha quedado es Tomás Zambrano. Bueno, para que se dé cuenta, es que el partido no depende de unas personas. Así como se van los liderazgos, así surgen otros. Y esto es cíclico. Entonces, los partidos políticos nunca desaparecen porque los que mantienen su militancia, los que mantienen su adoctrinamiento, los que mantienen esa militancia del voto duro, que creen en el partido, que creen en sus estatutos, va a seguir siendo robusto. Nosotros vamos a cumplir 122 años de historia y no se meten así por debajo de la camisa como lo está haciendo o lo están tirando a la basura el Partido Liberal, que más bien deben de resurgir. El Consejo es que deben de resurgir. Obviamente, a través de los liderazgos y peleando, derechos que no se pelea, se pierde. Y nosotros en la bancada del Partido Nacional hemos hecho eso. Levantar la bancada del Partido Nacional, levantar el partido, la gente nos mira en la calle y nos dice no se dejen, ocupamos al partido de vuelta. O sea que, por mucho que le quieran catalogar de dictadura, de narcotráfico, de todo el Partido Nacional, tiene hombres y mujeres buenas, hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres preparados, que pueden ser esa oferta política, que pueden levantar el Partido Nacional. No estamos hablando de los malos hijos de la patria, no estamos hablando de los malos hijos que en toda familia hay en el Partido Nacional. Nosotros no avalamos la corrupción, nosotros más bien condenamos esos actos irregulares y mandamos más bien que cada persona se haga responsable de sus actuaciones y que pague y que se vaya a presentar a las autoridades. Sí. Vamos a ver, tenemos más mensajes que nos ha escrito el 3182-5600. Dice, pregúntele cuántas horas ha trabajado en el Congreso o está en listado de Araganes del CNA, nos dice este televidente. Vamos con este otro mensaje. Dice, buenos días, licenciada, no soy de ningún partido político, solo veo en estos políticos cómo juegan con nosotros. En este momento no valemos nada para ellos, pero el día de las elecciones nos andan como si fuéramos monedas de Oralic. Mientras existe dinero de por medio, no se pondrán de acuerdo. Y es lo que entiendo de estos políticos sucios y corruptos que no les importa el pueblo. Este partido en todo se opone, pues ellos han quedado en la historia de los más sucios y corruptos. Solo piensan en sus intereses y no en el pueblo. Andan de foro en foro defendiendo posturas que para nosotros son solo mentiras y más mentiras. Ese partido se ha vuelto el que mantiene la pobreza en nuestro país. No quieren que aspiremos a tener mejor vida. Siguen la trayectoria de muchos años de apoderarse del dinero del pueblo para administrarlo para ellos. Pero no cuentan con algo. Los estamos observando y no volverán a gobernar. Solo andan defendiendo ladrones y ya estamos hartos de todas las acciones de estos políticos. Si tuvieran corazón y un poco de amor hacia nosotros, ya estuvieran legislando para proteger al pueblo y no intereses mezquines. Nosotros como pueblo miramos a este partido convertido en casa, creadora de delincuentes, gente sin escrípulos morales, sin guía de Dios y solo amor por el dinero. Si yo fuera diputada, yo votaría sin miedo por cualquiera, ya que solo el que sigue líneas de partidos le lleva a la contraria al pueblo. No votaremos por ustedes y los que han alineado con ese partido. 12 años sufriendo hambre, miseria, narcotráfico, salud descompuesta y más pobreza. Ya basta de oponerse a todo y hagan por el pueblo que para eso los mandamos a legislar cosas buenas por nosotros. Y dejen de defender a los cabecillas, ladrones y corruptos que no quieren pagar todo el daño que nos han hecho. Es lo que nos dice este otro televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, ni en Nueva York llegarán a ningún acuerdo dentro de la cárcel para consensos. Dice este otro televidente. Buenos días, licenciada. Lo primero que deberían hacer es limpiar esos partidos de atajo de corruptos. No digo que ella, pero es lo primero que deberían hacer y otra ellos mismos están haciendo que el pueblo no voten por todos. El pueblo quiere algo que sea para el pueblo y no hay intereses de ellos. No se equivoquen. Ahora el pueblo solo observa no se equivoquen y eso es para todos, nos dice esta televidente. Buenos días, licenciada. María Anteneta, tenga cuidado con el libro que tiene en sus manos porque ese libro lo hicieron pedazos por 12 años. Ustedes no tienen vergüenza, dice este televidente. Dice, la oposición se opone a todo, le va a pasar como en El Salvador. El pueblo lo sacó a todos los que se oponen a los proyectos de la presidenta. Yo sé que son diferentes posturas, ¿verdad? Y es respetable. O sea, ese es el sentir de los ciudadanos, no digo que de todos, más que todo por el Partido Libre, porque nosotros hemos buscado en la... nosotros hemos... que andamos en la calle, la gente nos aborda y ahí nos dicen si soy del Partido Nacional o es el Partido Libre. Ahí se acercan y nos dicen no permitan que estas personas que están en el gobierno se vayan a instalar. Porque miren, muchas de las cosas que dicen los televidentes y escriben es el malestar generalizado. Exactamente. Y es respetable. Y es lo que le decía yo, por eso le decía la pregunta yo, ¿están conscientes ustedes de lo que están haciendo como diputados? Porque la percepción que tiene el pueblo es fuerte, es correcto. Entonces, por ejemplo, decía, se oponen a todo, pero me gustaría que los televidentes se pusieran en los zapatos y analizaron un poquito a qué nos estamos oponiendo. Realmente no es por conveniencia. Alguien decía es que en 12 años no respetamos. Claro que la respetamos porque hoy yo soy congresista. Yo soy diputada para este periodo en el que me eligió el pueblo hondureño. Yo no puedo hablar por lo que me antecedieron ni puedo hacerme responsable de las actuaciones de los demás. Yo puedo ser responsable de mis actuaciones porque yo voy a dar cuentas arriba de mí, no del vecino. Entonces, creo que la gente debe entender que en el Partido Nacional la gente, cada quien da cuentas individualmente. Las actuaciones al margen de la ley deben de pagarse. Nadie los está encubriendo, nadie los está señalando. Ahora, yo no soy juez, ni nadie de nosotros los ciudadanos hondureños nos da esa categoría. Al contrario, los únicos jueces son los que están en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público que son los indicados para ejercer la acción penal pública y sentenciar. Cuando hay una sentencia firme, diga que me condena por X o Y delito, ahí estoy de acuerdo. Pero antes, yo no puedo señalar a la gente de corrupta. El problema es que hoy, en día, antes de que se demuestre que la persona es corrupta, antes de que se demuestre que la persona robó, la descalifican, la denigran. Y eso ha llevado a un conformismo terrible porque creen que hay impunidad. Pero nosotros nos damos. Mire, recientemente escuchaba yo que un ciudadano le echaba la culpa a la Policía Nacional que irrumpió en su casa, le llenaron de pruebas, lo culparon de narcotraficante y él pudo comprobar que ni siquiera que las pruebas se las pusieron ahí, que vieron todo el desarrollo porque tenía cámara a lo interno de su casa. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no podemos seguir con esa narrativa. El pueblo hondureño no puede seguir señalando sin argumento y sin prueba porque la ley y la Constitución de la República nos dice que nosotros tenemos el derecho a la presunción de inocencia. No podemos categorizar a una persona o señalarla diciéndole corrupta, ladrona, narcotraficante. Si usted no tiene prueba, si lo tiene, vaya a la instancia competente y espere que se desarrolle el juicio para que salga una sentencia y ahí sí, siéntase con la libertad de señalarla. Yo, María Antonieta, no puedo andar señalando diciéndole ladrones, corruptos, narcotraficantes porque a mí no me consta. Tenemos que aprender como sociedad a dejar de descalificarnos y más bien al contrario. Si tenemos pruebas, que vayan a la ente competente y si no, pues mejor seamos prudentes en ese sentido porque en la sociedad eso nos polariza aún más porque yo voy a defender siempre mi criterio cuando me dicen usted es narcotraficante. No, porque yo no trafico con droga, yo no trafico con absolutamente nada, yo soy una persona totalmente limpia. Entonces a mí no me puede venir usted señalar de narcotraficante porque no lo soy. Pertenezco al Partido Nacional y yo no tengo la culpa de que se hayan arropado muchas malas hondureños y muchos malos nacionalistas con la bandera del Partido Nacional para favorecer sus intereses. No tenemos la culpa, pero tampoco voy a decir que me siento avergonzada de mi partido, pero en mi partido yo soy una buena nacionalista y como buena nacionalista me siento con la actitud moral y con la moral, con la frente en alta de decir voy a defender mis principios, mis valores que van de acuerdo con los estatutos del Partido Nacional. Yo no estoy defendiendo corruptos ni tampoco personas que hayan actuado al margen de la ley. Ahora bien, ya casi estamos finalizando el programa, definitivamente esta semana no se eligen los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. No, no porque hay una ampliación del periodo, van a esperar las autopostulaciones y posteriormente lo va a hacer. ¿Pero ya se habían definido candidato? Ya, ya se habían definido. Por lo menos el Partido Liberal, el Partido Nacional lo teníamos. El Partido Libre creo que tenía una persona pero no sé qué pasó con ella, me imagino que no se pudieron poner de acuerdo y le están dando la ampliación a otros autopostulados, tal vez es darle el beneficio al interino que no será nombrado en propiedad. Sí, y el fiscal general sí va para el arco la elección. Sí, yo creería que el fiscal general todavía no llamamos consenso, tal vez en el transcurso de este mes de febrero se podría lograr, lo dudo mucho yo porque ellos no tienen esa voluntad de nombrar, ellos lo han dicho. Sí, porque he escuchado expresiones de que dice que puede estar interino todos los años, puede llevarse. Podría ser hasta el próximo congreso. Y el próximo congreso que venga tiene la obligatoriedad de cambiarlo porque interinamente se puede llevar el proceso a cabo y puede poner a alguien en propiedad, en legalidad y debida forma, respetando los votos del pleno. Y creo que ahí es lo que le ha faltado al Partido Libre, tener coherencia en sus acciones y en su mensaje. ¿Ustedes siempre pasan al pendiente de cualquier jugada política del Partido Libre? Bueno, no pendiente, pero creemos que el pueblo hondureño tiene que revisar bien realmente quiénes están actuando al margen de la ley. Aquellos que eran abanderados de decir y pelear contra la corrupción, hoy están haciendo más de lo mismo corregido y aumentado. Aquellos que levantaron la banderita de decir y señalar aquellos actos que no les parecía que estaban al margen de la ley, hoy lo están haciendo. Bajo la pureza decían ellos, pero ellos no son santos, no sudan agua bendita. Definitivamente que están haciendo más de lo mismo, corregido y aumentado porque lo están haciendo en la interpretación de la ley a su conveniencia, que no debe de ser así, está fuera de lugar, en el cual enmendamos y le hacemos el llamado enérgico al Partido Libre que más bien encarrelemos. Le quedan dos años, puede encarrelar el barco. Nosotros estamos para apoyarle, pero siempre y cuando sean proyectos y sean actuaciones pegadas a ley, al margen de la ley no le vamos a apoyar, no le vamos a avalar y no vamos a hacer absolutamente nada más que defender el derecho del ciudadano del que nos tiene sentado en el curul. El tiempo se nos ha votado, diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. No, gracias a usted por la invitación, saluda al pueblo hondureño, las críticas constructivas siempre van a ser bien recibidas, nosotros como bancada del Partido Nacional queremos ser esa nueva oferta política renovados, eso sí, no estamos avalando la corrupción, no la vamos a avalar, más bien al contrario a aquella persona que se ha arropado con la bandera del Partido Nacional para delinquir que vaya a apagar, nosotros no vamos a apañar sinvergüenzas ni sinvergüenzadas. Sí, muchísimas gracias a la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto, ya está lista Ani y Catherine con toda la información del momento en Gola Honduras, yo soy yo, yo les espero mañana en punto de las siete de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Continúen con nuestra programación, hasta mañana.